Debutó por fin Teófilo Gutiérrez con el Deportivo Cali Alfredo Arias quiere renunciar al Deportivo Cali Tras otro empate con el Deportivo Cali Hola, sean bienvenidos a esta Deportivo Cali News Bueno gente, empezamos y dice Teófilo Gutiérrez con el Deportivo Cali ¿Cómo le fue? ¿Qué funcionó? ¿Cumplió? ¿Cuándo volverá a jugar? El jugador ingresó al minuto 54 al segundo tiempo Y asistió para convertir en empate Deportivo Cali consiguió rescatar en los últimos minutos Del Partido Unagónico en Patentes Millonales en el compromiso válido Por la quinta física de play El jugador su carrero debió remar desde atrás en dos oportunidades Pero gracias a las anotaciones de Angelo y Harold Preciador La escuadra del Flores no cayó derrotado en el debut de Teófilo Gutiérrez El recién fichaje del Cali Teófilo ingresó al minuto 54 en la parte completa por Michael Ortega Pues el uruguayo Arias decidió darle rodaje a Alex Tell Jr. Para que fuera quien se asociera con Preciado Y pusiera el toque de experiencia Él nació en Chinita Tuvo un buen debut en el estadio Palma Seca Bajo el mandato de los hinchas caleños El atacante jugó en varias zonas del terreno de juego Tuvo libertad para asociarse con sus compañeros Para crear las opciones de gol E incluso fue asistente para que se empatara el compromiso A los 82 minutos Teófilo recibe en solitario un balón proveniente desde la banda derecha del Cali El delantero logró controlar el esférico y cayéndose logró convertir su primera asistencia Con la camisa del Deportivo Cali Verde caleño para que Preciado solo tuviera que empujarla En los minutos que su boteo mostraron cosas buenas Aunque falta por mejorar otras Sin embargo los hinchas que asistieron en el Palma Seca Reconocieron la orden del atacante Esperan que en la próxima fecha el Barranquillero vuelva a estar entre los convocados Para que se vaya tomando confianza Pues bueno gente El Deportivo Cali como ven Lo empataron 2-2 Con Millonarios Pues el Cali tenía ventaja porque Porque Millonarios pues eran jugadores Entonces pues tenían hombres y demás Pero no No se pudo dar El Cali siempre tocó remar Empezó a perder 1-0 Empató Luego le voltearon el 2-1 Y luego 2-2 Pero hay que esperar a ver porque Porque las cosas están como muy trubes Porque el Cali hasta ahora En las primeras 5 fechas Solo sumó 5 de 15 Eso significa que solo le ha ganado Santa Fe en la primera fecha Y ya registra 4 fechas Sin ganar Pero lo bueno es que el Cali está marcando más goles De lo que empezó marcando en el semestre anterior Así que pues hay que esperar Y A todo el mundo le gustó El buen debut de Teófilo Ojalá que para la siguiente fecha Contra alianza petrolera De condición de visitante Ya esté la partida inicial Sea de los 11 iniciales Para que así le dé Para que así le impregnese el Cali Y el Cali por fin salga del bache De no ganar Y acabar con esa mala racha De 4 partidos Sin victoria Así que pues Gran debut de Teófilo Gutiérrez Bueno gente Continuando con las noticias Y así De partido Cali Alfreores Su despedida Reunión con los jugadores Y decisión final Después del partido en casa Ante el 2-2 Que terminó 2-2 El DT Alfreores Atendió la rueda de prensa Y Al finalizar informó Estefany Gómez Reportera de WinSport Se despedió de los periodistas No me quedo Donde no me quieren Informó Ella a través de un mensaje En su cuenta de Twitter El DT estaba dando A intentarse Que se irá De un equipo Al que hace Más de 5 años Y medio Sin obtener Los resultados esperados Actualmente Puerto Cali Ojo sumando Sumó 5 Los primeros 15 puntos Y no ha ganado Uno Solo de 3 partidos Desde que disputó A condición de local En la liga Betplay Semestre 2 2021 Para hacer eso Alfreores Se dirigió Al Camerino En el que lo esperaban Los futbolistas Con la determinación De sostener una reunión Con la Junta Directiva Al día siguiente Según Estefany Gómez Lo que pasó En ese momento La reunión se dio ayer En el Camerino En el Camerino Y los jugadores Respaldaron al DT No quisieron que renunciara Y ese respaldo Se espera en la cancha El próximo juego Será ante Alianza Petrolera En su partido Muy determinante Para Alfredo Arias A partir de ahí Sin confirmación alguna De parte del Porto Cali Versión que existía Después del partido Ante Millonarios Que Alfredo Arias Cuenta con el respaldo Del plantel Ellos lo ratificaron Y a partir de ahí Es decisión Del cuerpo técnico Mantenerse en el cargo Y dirigir también El partido Ante Millonarios A Petrolera En el Camerino En el Camerino En el Camerino 22 de Agosto Rendimiento Del Fredo Arias Deportivo Cali El Fredo Arias Se ha hecho cargo Del Deportivo Cali En 6 torneos Los resultados Lo han dejado Muy lejos De algunas coronaciones O figuraciones Entre figuras Importantes En el momento Liga de Play Eliminio El cuarto de final Pérdense en casa Hasta el Equidón Gol por 0 Tuvo 8 triunfos 11 empates Empató el partido Con Millonarios Y avanzó En la Copa Sudamericana Ganando por penaltis Copa Colombia Eliminó En octavo de final Por Deportes Que en el Equipo Que está en segunda división Empató El único partido Que cayó en penaltis Copa Sudamericana Eliminado En octavo de final Por Pérez Álfil De un nivel De 7 goles por 1 En el certamen Ganó 3 partidos Y perdió 3 Copa Sudamericana 20-21 Eliminado En primera ronda Por Deportes Lima Perdió un partido Y empató El otro El equipo No hizo goles Liga 20-21 Semestre 1 Eliminó en cuartos De final Por Deportes Lima Global De 3 goles Por 2 Supera la fase De todos Contra todos Ocupando el cuarto lugar Con 31 puntos 8 triunfos 7 empates Y 3 caídas Liga 20-21 Semestre 2 En la fecha 5 El equipo está Afuera de los 8 Con un solo triunfo Teniendo 2 empates Y 2 caídas Pues bueno gente Al Flores comunicó Que quiere irse Al Deportes Y por los malos resultados Que ha conseguido En estas primeras 5 Fechas de Liga Pero Todo el plantel Lo respaldó Que siquiera Porque Bueno Es que el Flores Tiene contato de diciembre Me parecería Mala idea Que el Flores Terminara este semestre Y ya Espelcal Ya miraría Que nuevo técnico Traer Porque también Como en enero Se va a haber Cambio con directo Entonces Para que Arias Va a rescindir Su contrato Tiene que irle Muy mal Que no gane Por ahí Que pierda 3 Que pierda 6 partidos Que ya esté Eliminado anticipadamente Para que ahí Si lo saquen Pero si no Si todavía tiene Hechos Pues dejémoslo Esperemos De muy noche Porque por ejemplo Que tal que en la copa El Cali Si haga cosas Y que tal que Se lance con este título En diciembre Así que hay que esperar Pero por el momento Al Florida Pues Se despidió En rueda de prensa De los periodistas Pero Los hinchas Deportivo Cali Absolutamente Todo lo respaldan Para que continúe Como técnico El Deportivo Cali Así que gente Hemos llegado Al final De esta noticia No olvides Como siempre Like Comenta Suscripción Seguimos En todas Las redes sociales Aquí abajito En el apartado En la descripción De este vídeo No olvides Como siempre La campanita Para que Youtube Te notifique Cuando estés subiendo Un video No olvides De darle a la campanita Suscribirte Que eso me sirve Y ojalá Este mes Lleguemos a los 600 Sub Gente Así que yo Me despido Por el día Y nos vemos En un próximo video Chau chau Chau